Oh si Señor, hemos venido a adorarte, a exaltarte Señor nuestro mayor deleite es tributarte a Ti toda la gloria Y estar en Tu presencia, eso es lo mejor para nosotros Vamos a cantar al Señor Venimos ante Ti Señor, para adorarte, para exaltarte Y ven, venimos ante Ti Señor, a tributarte Toda la gloria Mi Dios, mejor es Tu presencia que la vida Es un deleite contemplar, Tu hermosura Está rodeado de Tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Venimos ante Ti Venimos ante Ti Señor, para adorarte, para exaltarte Mi fe, venimos ante Ti Señor, para adorarte, toda la gloria Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Mejor es tu presencia que la vida Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor 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 Gracias.